Ojalá que la lluvia Debe ser un milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te ore de pronto Una dulce de amor, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte mil canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caiga de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Ojalá que el deseo se vaya detrás de ti En tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la luz se acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te ore de pronto Una dulce de amor, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que la aurora no pueda tocarte mil canciones Ojalá pase algo que te ore de pronto Una dulce de amor, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte mil canciones Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte